En esta pequeña microcharla de hoy hablaremos sobre motivación y aliento. Hablaremos de cómo podemos dar aliento, cómo podemos motivar a los niños de manera intrínseca versus los elogios, los refuerzos, etc. Primera gran idea, la autoestima y el elogio. Sabemos, obviamente, que tener una buena autoestima es importantísimo para crecer, para desarrollarse. La autoestima nos empuja a poder salir de nuestra zona de control, de poder explorar y es necesaria, en el fondo, para estar dispuestos a equivocarnos, estar dispuestos a seguir aprendiendo. Es, en definitiva, esencial para crecer de manera sana y saludable. ¿Qué podemos hacer para fomentarla? Durante mucho tiempo hemos pensado que una de las mejores maneras de fomentar la autoestima es a través de este refuerzo positivo, es a través del elogio, dicho de otra manera. Pero las alabanzas, el elogio, el refuerzo, aunque no lo parezcan a simple vista, son, sin ninguna duda, un arma de doble fin. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos hacen, hacen a los niños excesivamente, cuando nos pasamos, digamos, cuando tenemos un exceso de este refuerzo positivo, hacen a los niños excesivamente dependientes de la aprobación del adulto. Y esto, todo lo contrario de servirnos para fomentar la autoestima, lo que está haciendo es todo lo contrario. Imaginaros un niño que está acostumbrado a que delante de cada paso que da le decimos muy bien, perfecto, sigue así, etc. En vez de motivarlo para que explore de manera autónoma, que en el fondo sería el objetivo, lo que estamos haciendo es que cada paso que da va a tener que pedir nuestra propia aprobación. Y esto le está haciendo dependientes. Crecer, en el fondo, es aprender a ser independiente, aprender a ser autónomo. Cuando nos pasamos en la alabanza, cuando nos pasamos en los muy bienes, en el elogio, estamos consiguiendo todo lo contrario. Por otro lado, cuando damos excesiva alabanza y no es adecuado, lo que generamos muchas veces es que quien recibe esta alabanza puede dudar de lo que me ha dicho. ¿Realmente me ha dicho muy bien porque realmente lo he hecho muy bien o para que me calle? Puede conducir a la negación inmediata. Me ha dicho muy bien, pero estoy convencido que es todo lo contrario. Puede conducir a la ansiedad por no tener esta alabanza y a la excesiva dependencia y puede experimentarse como una manipulación. Con lo cual, este exceso de elogio, este exceso de alabanza, en muchos casos es absolutamente contraproducente y sobre todo no nos ayuda en este objetivo que era la búsqueda del fomento de la propia autoestima. ¿Qué podemos hacer para dar aliento? ¿Qué podemos hacer para motivar? ¿Qué podemos hacer para construir esta sana autoestima que estábamos buscando sin caer en el elogio constante o en el refuerzo constante? En primer lugar, un arma, yo diría, muy 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 poderosa en este dar motivación. Es la descripción sin evaluación, sin juzgar. Imaginaros que viene el niño y os trae un dibujo muy bonito que ha hecho. Nos va a salir de manera automática el muy bien, me encanta, fantástico. Y lo vamos a dejar archivado. Probablemente, este muy bien, no ha tenido un efecto motivador. Si delante de un dibujo muy bonito que nos presenta el niño, en vez de decirle directamente muy bien, describimos aquello que vemos sin juzgarlo, sin evaluarlo, y decimos, me gusta mucho este dibujo que has hecho porque has dibujado perfecta las alas de la mariposa y no te has dejado las antenas, has hecho pequeños detalles, has pintado sin salirte de la línea perfectamente, has hecho unas montañas preciosas, se parecen a aquellas que vivimos un día cuando fuimos de excursión, etc. Por tanto, has descrito sin evaluar lo que conseguimos son dos cosas. En primer lugar, transmitir la idea de que estamos prestando atención. Y esto es importantísimo para esta idea de la que nos salve a Dracius de la necesidad de pertenencia e importancia. Cuando yo describo y me tomo dos minutos en describir aquello que me han dicho, estoy transmitiendo la idea de me importas. Y en segundo lugar, he descrito, y probablemente el niño no era absolutamente consciente de todo lo que había hecho. ¿Y va a qué va a pensar? Verdaderamente lo he hecho bien, qué bien dibujo. Es decir, la motivación, el aliento, se lo va a dar el mismo. He descrito y el mismo se ha dado la propia motivación. Por tanto, la motivación es intrínseca, no viene de mí muy bien, si viene de sí mismo. Describir aquello que vemos sin juzgar es una herramienta potentísima para transmitir este aliento. ¿Qué más podemos hacer para transmitir esta motivación? Muchas veces transmitir cuando nos piden, muchas veces cuando nos piden, ¿y por qué pasa esto? ¿y por qué, etcétera? Nos generan preguntas. Son muchas veces preguntas que pueden resolver ellos mismos. Si nosotros constantemente estamos contestando sus propias preguntas, no les damos la posibilidad de sentirse capaces. En el fondo, la motivación no es nada más que sentirnos capaces de conseguir algo, sentir que podemos, solos, de manera autónoma. Hay muchas maneras de conseguirlo. Una es describiendo aquello que vemos, la otra es dándole la oportunidad para que ellos resuelvan el problema y por tanto, delante de una pregunta, contesta con otra pregunta. ¿Por qué pasa? ¿Y tú por qué crees? Les damos la oportunidad de que piensen ellos, les damos la oportunidad de que lleguen ellos a la solución. Si no llegan, ya se la daremos, pero dales la oportunidad. En tercer lugar, empodéralos. Transmite siempre la idea de que confías en ellos, de que sabes que pueden conseguirlo. Aún no lo han conseguido, pero estás convencida que van a conseguirlo. Carol D. Weck es una investigadora de la Universidad de Stanford que ha hecho una extensísima investigación acerca de lo que ella habla sobre la transmisión de la mentalidad de crecimiento, entendida como la habilidad que tienen las personas que tienen resiliencia, a las personas que saben recuperarse del error, son las personas que tienen una mentalidad de crecimiento. Y Carol D. Weck ha intentado investigar cómo podíamos fomentar esta mentalidad de crecimiento en los niños. Una de las cosas que nos dice D. Weck en su investigación es el poder de las palabras. Y una de las palabras que menciona y menciona y menciona es la palabra aún. Es decir, delante de no me ha salido, confío en ti. Aún no te ha salido, pero estoy convencida que te puede salir. Por tanto, describe sin juzgar, devuelve la pregunta, empodera, poder de la aún. Y por último, agradece. Agradece el esfuerzo. Si intentamos no poner el ojo en el resultado y ponemos el ojo y ponemos la atención en el camino, vamos verdaderamente a dar aliento. A veces las cosas no salen como esperamos o no llegamos ahí donde queríamos llegar, pero hemos hecho un buen camino, nos hemos esforzado en el camino. El camino es importantísimo. Y al final, si nosotros ponemos la atención en el camino y si nosotros agradecemos el esfuerzo, lo que estamos dando es motivación y aliento para seguir adelante. Algunas ideas prácticas para transformar todo esto en pequeñas herramientas que podéis usar a cada día. ¿Por qué no guardáis un pequeño minuto del día para decir algo especial a cada uno de ellos, ya sea alumnos o hijos? Poder, muchas veces, evidentemente, vamos muy rápido, hacemos muchas cosas y es difícil y damos por sentado lo más evidente. Diles cada día algo especial, algo que les haga únicos, algo bonito de cada uno de ellos. Estarás empoderando, estarás dando aliento. Cuenta con ellos. Implícanos en el día a día. Deja que tomen sus propias decisiones en la medida de lo posible. Pero a lo largo del día, hay muchísimas decisiones que acabamos tomando. ¿Por qué tenemos que tomarlas todos los adultos? Deja que ellos tomen sus decisiones. Cuando les dejas tomar decisiones, les haces responsables, esto les da aliento, les da motivación. En tercer lugar, enfócate en que colaboren. Hay muchísimas cosas que pueden hacer de manera autónoma. Deja que las hagan. Dales la oportunidad de hacerlas. Por tanto, decidir juntos y deja que sean autónomos. Deja que hagan la comida en algún momento o que preparen el desayuno, que se ordenen, hagan su propia cama, pongan una lavadora. Hay muchísimas tareas que se hacen en una casa, por ejemplo, que las podríamos hacer a medias. Esto, aunque no os lo parezca, da motivación, da aliento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me hace sentirme capaz. La única verdadera motivación intrínseca es la que surge de mí mismo, de sentirme capaz de poder hacer las cosas. Y por último, respeta su esfuerzo. No les quites la esperanza. Aunque crees que no les vaya a salir, aunque crees que es una idea imposible, confía. Deja que se esfuercen. Llegaremos donde no llegaremos. Pero, si ponemos el ojo en el camino, esto es lo verdaderamente importante. Estas son algunas ideas para conseguir dar aliento, para conseguir dar motivación. Gracias.